en el estudio a Mario Palumbo, vicepresidente de medios masivos y digitales para Concept Macanerickson de Venezuela. Bienvenido Mario. Gracias. Y a Rosemary Andrade, es coordinadora de medios y research, investigación. Rosemary, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Es Rosemary o es Rosemary? Rosemary. 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 Un gusto recibirte. Un placer. Aunque sea obvio, Mario, ¿por qué lo hicieron? A ver, te cuento un poquito y justamente lo que acabas de decir tú, antes había muchísimos estudios en Venezuela y justo falta realmente o por esta carencia que existe en el mercado de estudios, bueno, nada, nos toca a nosotros realmente salir a la calle a sentirlo un poquito, a ver cómo camina el venezolano, cuáles son sus hábitos, cómo se comporta ese día a día, cuáles son sus sentimientos, cómo podemos llegar nosotros de una manera mucho más cercana, mucho más adoptiva y no con una publicidad que sea intrusiva. Y por ahí realmente nacen las necesidades, tanto nuestras como de todos los anunciantes. Rosemary, ¿la muestra? ¿Por qué región, sexo, edades, nivel de ingresos, socioeconómico? Buenísimo. Fueron 2.457 encuestas a nivel nacional. El 24% de esa muestra ubicada en el Distrito Capital, sí. También a nivel de género fue muy equitativa. 52% mujeres y un 48% de hombres, que a su vez responde también a la misma dinámica del país. A nivel de ingresos, bueno, vimos un 83% de personas carentes de ingresos que ganan de 1 a 200 dólares al mes. Claro, a medida ya un 30% que, bueno, tiene mejores ingresos, pero más o menos así está compuesta la muestra. Me pareció interesante cuando lo leí que parten haciendo un análisis de variables macroeconómicas como para poner en contexto la realidad que luego les ocupa, que es la de los medios. Se viene diciendo, y yo insisto que la frase es muy antipática, eso de si Venezuela se arregló o no se arregló, es un momento en el que hablan, bueno, sí, de tendencias muy positivas en términos de crecimiento incluso a finales de este año, pero el comprador promedio venezolano está hoy comprando más, está comprando menos, Mario Rosmeri. Por lo general está comprando más, porque sea que haya mejorado o no, la verdad es que el consumidor venezolano va a hacer lo posible para estar en la ola, para reinventarse y rebuscarse en la medida de sus posibilidades. Y sí, indudablemente van a consumir más porque cada vez, como todos sabemos, los precios están incrementando, ¿no? Y bueno, sobre todo en este periodo de tiempo, que es noviembre, diciembre, probablemente que eso suba, eso incremente. Claro, es lógico, eso aumentó el consumo hacia final de año. Exacto. Mario, ¿dividieron el estudio en medios digitales y en medios tradicionales? Es correcto, dividimos, bueno, en tres partes, si lo vemos realmente. El primero es ambiente económico, para justamente lo que voy a decir, es sentar un poco los precedentes, entenderlo, y de ahí ya vamos a la construcción de la parte de medios masivos y medios digitales. Yo te podría decir que la gran conclusión de todo este estudio es que los anunciantes no pueden estar invirtiendo en un solo medio. La audiencia está muy, pero muy, muy diluida y tú tienes que tener una presencia multimedia. Todos los medios son importantes, hay muchos medios de entretenimiento, no toda la audiencia se comporta igual, los millennials son lo mismo que los Boomy Moore, todos tienen realmente características distintas, todos tienen unas preferencias distintas, un uso de medios distinto. Por eso se hace un poco más amplio realmente esa mezcla de medios cuando vas a hacer tu plan o tu inversión realmente en este. Es decir, que alguien que llegue un cliente nuevo que te llegue a la agencia y te diga, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero invertir en radio, o no quiero invertir en televisión, o no quiero invertir en redes, o no me interesa la publicidad exterior, ya está partiendo un error. Bueno, si quieres ahí tienes una data que te la puedes decir, Ross, el porcentaje que pierden ventas un cliente cuando no invierte en publicidad. Cuando no invierte en publicidad, al menos por un año pueden perder el 16% de las ventas. ¿La recomendación es de un año? No, yo siempre te voy a recomendar que tú estés con presencia continua en publicidad, para mantenerte justamente vigente en la mente del consumidor. Y eso es realmente la mejor recomendación que yo te podría hacer, y la mezcla de medios. Tú tienes que estar en radio acompañado con tus redes, con TV, bien sea paga o nacional, pero tú tienes realmente que estar con una audiencia compartida. Hay muchos medios de entretenimiento para poder tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas distintas. La figura del influencer, que a mí es otro término que... Yo le tengo cierta resistencia, porque me parece un paraguas bajo el cal, entonces ahí cabe prácticamente cualquiera. Pero bueno, habría que preguntar, ¿son realmente influenciadores? O sea, ¿un influencer en qué medida es útil para la estrategia comercial de una marca o de producto? Dependiendo, claro, está de la marca, el producto a quien va dirigido, pero... Claro, podemos aprovechar su imagen. Indudablemente siguen influenciando a las personas a las que llegan, que está pasando ahorita con las redes sociales específicamente, que bueno, les están restando visibilidad, ¿no? Eso le está pasando a la mayoría de los influenciadores. ¿Por qué? Porque es un término de algoritmo. Las redes sociales entendieron que los influenciadores están, digamos, lucrándose de sus herramientas, de su plataforma. Y bueno, ya ellas están empezando a decir, bueno, invierte también en mí, porque yo también quiero un poco de eso. Ah, tú, influencer, ven y págame para hacerte visible. Es un producto. Ya exactamente, eres un producto ahora, el influencer. Tú tienes que invertir también en las plataformas para que tengas mayor visibilidad. Claro, porque al final, debe ser muy difícil calcular, a ver, el impacto que tiene ese influenciador en redes. O sea, yo te veo, y te veo promoviendo o promocionando un producto, pero al final, ¿cómo sé si me compraste por lo que tú dijiste, no? Eso es muy difícil de identificar, ¿no? Sí, es difícil de medir. Sin embargo, las personas que siguen a los influenciadores lo siguen por algo, porque por algo se identifican con el influenciador. Por eso no es grato o no es correcto decir que los influenciadores dejaron de influir. Lo que pasa es que está sucediendo algo con el tema de las plataformas y los algoritmos, que bueno, que lo que obliga a las marcas, a la dinámica de marcas e influencers, a cambiar el término de negociación como tal. Pero eso no quiere decir que hayan dejado de influir a la gente que sí le sigue llegando. Antes de pasar a radio y a televisión, nos acompaña Mario Palumbo y Rosemary Andrade. ¿Cuáles son las redes más vistas? ¿En qué horarios? ¿Qué días de la semana? ¿Eso lo tienen? Sí, las redes sociales pueden ser vistas en cualquier hora, pero sobre todo desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Las más utilizadas tenemos, bueno, Whatsapp, Facebook e Instagram, pero digamos que son como que las obligadas por casi todos. Empezamos a ver diferenciaciones a nivel de generaciones, eso sí. Por lo menos a los centenials, un TikTok tiene mucha más relevancia. Para los millennials, el Telegram. Y para la generación X y los baby boomers, el Twitter, por el tema de la información, la inmediatez y que es el contenido con el que más conecto. Y en términos, por ejemplo, de radio, los horarios de la radio, los días de radio, ¿qué emisoras destacan? Matutino. Matutino, la mañana. La mañana es, digamos, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, es el pantalón de la radio. ¿Perdón, repite? Estamos en la hora correcta y exacta para poder llegar a la mayoría de los venezolanos. Ahora, ¿la radio es perfecta para qué tipo de anunciante? ¿Solo tienen dinero o para cualquiera? O sea, ¿cualquier anunciante es bueno para cualquier medio de difusión? Yo te podría decir que en medios masivos lo que es la TV paga, TV abierta y radio se ha convertido ya para los viejos. Realmente, de estas personas, viejos digo, cuando son personas mayores de 40 años, hasta de 35 hacia arriba, es realmente donde tú mayor conectas con esta audiencia. Y eso es lo que realmente revisamos en nuestro estudio. Y si quieres podemos ver un poco... También el poder adquisitivo está ahí, comienza antes, pero también el grueso está por el de esa edad. El grueso está ahí, tienes un muy buen punto. Sí, y la parte de los jóvenes que, bueno, tú los ves, están muy conectados realmente en la parte de redes sociales. Tú que los ves con las morochas, ellos prácticamente viven conectados con YouTube o en su mismo celular revisando contenido. Y es el medio que tiene mayor uso en esas edades. ¿Y en las radios cuáles destacan? Mira, si supieras que, se lo comentaba Osvaldo Abuchaybe, el vicepresidente de ventas de ustedes, que además es asistente de producción de este programa. Unión Radio tiene la mayoría de audiencia a nivel nacional. No solamente es aquí en Caracas, que se comparte con otro circuito grande. Y es muy, muy lineal, sobre todo en Caracas, por la cantidad de emisoras que hay, es muy lineal. Pero a nivel del interior, ustedes tienen una diferencia importante. Sí, en las regiones. En las regiones. Eso es parte de lo que hemos revisado en el estudio y lo que hemos podido observar que ha sido justamente de respuestas espontáneas. ¿Y bien televisión? ¿Qué canales? ¿Qué horarios? Igual, lo mismo. En TV, y si hablamos de TV paga y abierta, a ver, el viernes no siempre se ha comportado realmente hacia una preferencia para todos esos canales que tengan una programación tipo abierta. Es decir, estos canales que transmiten telenovela, tipo, no sé si lo puedo nombrar. Sí, por favor. Sí, tipo Telemundo, tienen una muy buena conexión. TNT tiene una muy buena conexión. Otros que hemos revisado también que tienen muy buenos resultados son la parte deportiva y todos los programas que tengan que ver con eventos en vivo. Y eso también es un resultado en la TV abierta. Todo lo que tenga que ver con producción en vivo tiene muy buenos resultados frente a la audiencia. De hecho, el prime time de la TV abierta cambió. Ahorita es en la mañana. Pero yo tú, entre los ambientes noticiosos y en sus magazines en la mañana, eso es su prime time. Ya dejó de ser las novelas porque no tienen una programación que sea atractiva. Por ahí estamos viendo que Telemundo está haciendo cambios importantes. Antes, fíjate que ha metido ya un programa de, él lo llamó un podcast. Es verdad, el de John. El de John. Ajá, el de John de Silva. Está haciendo cambios. Se metieron en la parte deportiva. Y ahorita, justamente, esta encuesta fue realizada la última semana de agosto y todo el mes de septiembre. Y más allá de que Telemundo en ese momento no tenía mayor comunicación deportiva, sí se nota que ya la audiencia está tomando preferencia. Venevisión ha sido siempre el primer canal de este país. Y bueno, ahora ya Televen, y no solamente ha sido el estudio de nosotros, otras agencias compañeras también sale Televen como primero en la parte de TV abierta. En TV Paga destaca TNT. ¿Y de las empresas de suscripción? De televisión por suscripción. Sí, bueno, de hecho es cliente tuyo. Este, por las empresas de suscripción de TV Paga destaca Simple TV con la mayor preferencia. Y luego está Inter. ¿Con qué tajada en mercado? ¿Sí llegan a saber de qué estamos hablando? Sí, tiene un 47% de share. Bueno, casi la mitad del mercado. Es casi la mitad del mercado. Uy, está súper bien. Les puedo preguntar, antes de ir como a las conclusiones, ¿qué pasa con el cine? Que también se hace publicidad en cine. ¿Qué pasa con publicidad exterior? ¿Qué pasa, no sé, con material POP, con impresos incluso? Otras vías también de promoción. ¿Qué pasa con ello? Lo que vimos ahorita en el cine es que responde a la temporalidad. Va a depender muchísimo de la cartelera, de la película que estén ahorita en el cine. Cuando preguntamos con qué frecuencia acuden a los cines, o la mayoría dijo que cuando transmiten una película de su preferencia. No es probable, muy probable, que ahorita en noviembre eso se realicita. O sea, no hay una regularidad. No es que voy cada dos fines de semana al cine. No, no, no. La mayoría de las personas está acudiendo ahorita al cine, justamente cuando hay un estreno importante para ellos. Fíjate que se abre una oportunidad justamente para la parte del departamento de ventas de los cines, porque aquí cambia un poquito también la razón de comercializar cine, porque ahora, yo te voy a decir, le voy a exigir, bien sea cualquiera de las dos medios, decirle, mire, sabes que yo quiero comprar la película. No me interesa estar en tal centro comercial ni nada. Exacto. A mí me interesa comprar realmente la película. Entonces, cambia un poquito realmente cómo sería el nuevo esquema de comercialización de este medio. ¿Y una valla, un pendón? ¿Lo recomiendan, Mario? Los pendones son para comunicaciones puntuales y son utilizados muchísimo en los conciertos. De hecho, cuando estuvimos leyendo un poco qué es lo que más recuerda la recordación. Sí, están los conciertos en ese medio y sobre todo por los pendones. Hay dos grandes que se han beneficiado porque están en sus motos por ahí y son unas vallas ambulantes. Y entonces, bueno, eso también tiene una muy buena recordación. Pero lo que son restaurantes, conciertos y ropa, bueno, salió... Están en los primeros, los más recordados. Fíjate que también, y volviendo a medios masivos como tal, entre los anunciantes más recordados es justamente aquellos que tienen presencia multimedia. De hecho, tú tienes tres clientes aquí que salieron en el estudio. Por ejemplo... Sale Simple TV, como más recordado. Tienes a Digitel, como más recordado. Y tienes Leti también, como más recordado. En ese momento, también salió Pepsi, eran los Pepsi Music. Ok, claro. Por eso también salió muy recordado. Les pregunto a ambos. ¿Tenían un objetivo con la puesta en marcha de este estudio? Repito, hábitos de consumo de medios en Venezuela, que por cierto, va a estar disponible. O sea, alguien puede entrar a una página web y todavía no, sí, ¿no? Sí, a nosotros nos encantaría presentárselo. Ah, qué bueno. Sea o no cliente nuestro, nosotros nos encantaría ir a las oficinas y se lo presentamos. Lo tenemos en el streaming ahora. Ah, buenísimo. Estamos colocando algunas de las láminas en el streaming a través de YouTube. Nosotros. Pero más allá del objetivo, Mario y Rosemary, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué fue una sorpresa cuando realizaron este estudio para ustedes? Siempre es interesante ver cómo cambian los hábitos del consumidor. Porque por lo general tienden a haber cambios dependiendo del tiempo, ¿no? Y es muy rico también acercarse y ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué. Y parte de la finalidad de esto es que muchos hablan de una pugna entre medios digitales y medios tradicionales. Son complementarios al final. Exacto. Al final coexisten. Son complementarios. Es como decía Mario, la idea es apostar por una estrategia multimedia que nos permita ahondar y llegar a más público. Y eso nos pareció muy bueno porque al final todavía los medios tradicionales siguen teniendo muy buena presencia dentro del consumidor. ¿Qué nombres destacan en los medios? Nombres, figuras, personas. En los medios en general, en radio, en televisión. ¿Qué personas? De los influencers más seguidos. ¿Cómo? ¿De los influencers más seguidos? Bueno, sí, en cada medio. ¿En periodistas, influencers, figuras de televisión o de radio? En radio sales tú como primer... ¿Quién más? Sales como primera figura realmente con mayor recuperación. Tienes a Shirley, tienes a Fulchola, tienes a Samir. Ok. Hay un tema todavía con... Es bastante amplio. Eduardo Rodríguez, correcto. Ok. Es bastante amplio y, bueno, es muy... Cuando tú lo abres, nosotros tenemos como que los 10 primeros colocados en la lámina, pero cuando tú lo abres también son bastante lineal la cantidad de personas recordadas. Pero, bueno, el ancla con mayor preferencia eres tú. Para Dios, gracias. Porque ahora son tres hijos. Volviendo a la forma como comenzabas, esa es la gran conclusión. Hoy día no invierta usted en un solo medio. No invierta usted en un solo medio. Fíjate que, bueno, me llega aquí a la mente que justamente los clientes que salen con mayor reconocimiento son justamente lo que tienes tú. A lo mejor también viene influenciado porque también salen en casi todos los medios. Y ahí, bueno, viene justamente donde ese planificador comienza a cambiar un poco esos hábitos a la hora realmente de sentarse a hacer su plan. ¿Y por qué lo digo ello? Porque nosotros estábamos trabajando prácticamente en automático. Ya tú prácticamente decías, bueno, TV paga, yo sé que me voy a ir en la noche. Te veo abierta, también me voy a ir a la noche porque, bueno, eso es donde más se concentra la audiencia. Bueno, en radio sí, bueno, en la mañana y en la tarde. Fíjate que ahora ya construimos como que un muñeco realmente... O sea, obligó a la agencia a hacer este estudio. O sea, tuvieron que mover. Es correcto. Entonces te da como que dice, bueno, nada, a lo mejor llega un cliente que no tiene un gran presupuesto y ya tú sabes realmente dónde enfocarte. Exacto. Ya tú sabes realmente dónde él puede tener unos mejores resultados. No puede tener retorno e inversión. Claro. Y cómo conectarlo con cada una de las agencias. Yo me permito, a mí no me gusta hablar en primera persona, pero me permito esta anécdota de una persona que está produciendo una marca hecha en Venezuela, fabricada afuera, fabricada en Europa, pero es una marca diseñada en Venezuela. Bueno, me reservo el rubro. Pero de entrar en la reunión de dos de los socios con su persona de publicidad, me dice no vamos a invertir en radio. Y le dejé hablar. Y le dejé hablar. Y entonces, en fin, no, nuestra estrategia va con redes sociales. Me acuerdo haberle dicho, mire, me permito ponerme como ejemplo. Mire, un mes en mi programa de radio cuesta tanto, X. Dividamos ese X entre lo que cuesta mi publicidad en redes sociales. Y le dije, mira, usted podría tener en un mes hasta seis. Era 5.7, pero le dije, seis publicaciones conmigo. Perfecto. Esas publicaciones van a tener un impacto limitado de mi capital, que es mi número de seguidores, y de quienes en ese momento estén conectados. Porque rara vez la gente se pone a hacer scroll en las publicaciones. Es quien en ese momento esté conectado. Entonces, son seis publicaciones al cabo de un mes. Es decir, cada cinco días le voy a publicar una vez, en un horario determinado. Versus estar todas las mañanas, de seis a nueve de la mañana, con un mensaje comenzando, un mensaje cerrando, más dos cuñas de 30 segundos, para las tres emisoras más importantes del país, de lunes a viernes durante un mes. Y yo, ah, Román, pásame por favor la propuesta. Es lo que tú decías, a eso apunta. Complemente, acompañe con redes sociales, con una valla, pero sepa dónde invertir inteligentemente su dinero. En Venezuela no puedes estar solo en redes sociales. Sería un error. Y también entra aquí la parte de credibilidad. Sí, bueno. Entonces, juega un papel, pero muy, muy, muy grande, y comienza a crear esa confianza en el consumidor. Hay una data importantísima que a nosotros nos ha llamado la atención, volviendo a la pregunta de antes, y es la penetración de internet en Venezuela. Así que, Ros, recuérdame la penetración. 92% si mal no recuerdo. 72. La penetración de internet. Ah, de internet de We Are Social. 72% de penetración ahorita, quiere decir que el 72% de los consumidores están conectados a internet. Y la cifra es sumamente importante, porque estamos por delante de penetraciones que maneja Centroamérica, Colombia y Panamá. Quisimos rescatar esa data justamente, porque dice mucho y es positivo también. Bueno, interesante, interesante, Mario. Gracias por compartirlo. Bueno, contactándoles pueden hacer llegar toda esta información. Pueden hacer este estudio, presentar este estudio. Repito, hábitos de consumo de medios en Venezuela, 2022, de Macan Erikson, Venezuela. Mario Palumbo es vicepresidente de medios masivos y digitales para Concept. Y Rosmery Andrade es coordinadora de medios y research. Gracias a ambos por estar acá. Muchas gracias por esa ventana. Muchas gracias a ti. Ahora sí me permiten publicidad. Dime que le hable a esta hora de...